Si estoy cansado, siento Tu amor en mi corazón Oigo Tu voz, solo no estás Y en Tus manos me cubrirás Lo sabes bien, sabes mi necesidad Oh mi Jesús, Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien, Él me da todo Nada me faltará Conoces bien, mi necesidad Si estoy cansado Yo sé que cuidas de mí En el dolor Me cubrirás Yo sé que Tu Hijo soy Que Tu Hija soy Mi necesidad Oh mi Jesús, Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Él me da todo Él me da todo Nada me faltará Conoces bien Conoces bien, mi necesidad Oh mi Señor, cuando estoy solo Yo sé que Tú Yo sé que Tú Cuidas de mí Yo lo sé Jesús En el dolor Me cubrirás Porque yo sé que Tu Hijo soy Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad Oh mi Jesús Oh mi Jesús Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Él me da todo Él me da todo Nada me faltará Conoces bien, mi necesidad Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Yo sé por la promesa De mi Jesús Que estás aquí Y no solo que estás aquí Sino que sabes Lo que cada uno De nosotros Necesita Y vinimos aquí Porque sabemos Que te hallamos aquí Ven Señor Fortalece Tu obra Y a Tus hijos Fortalece a Tus ministros Fortalece la familia Que está cansada La oveja Que está debilitada Levántale Y yo declaro En Tu nombre Jesús Que este es un día Donde somos Levantados por Ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si estoy cansado Siento Tu amor Siento Tu amor En mi corazón Solo Señor No estoy Puedo oírte Jesús Solo no estás Y en Tus manos Y en Tus manos Me cubrirás Me cubrirás Sabes bien Mi necesidad Mi necesidad Oh mi Jesús Oh mi Jesús Tú lo sabes bien Él me da todo Nada me faltará Conoces bien Dios es bien Mi necesidad Señor Cuando estoy sola Yo sé que Tú Yo sé que Tú Cuidas de mí Cuidas de mí En el dolor En el dolor Me cubrirás Me cubrirás Me cubrirás Porque yo sé Que Tú Hija Sabe bien Mi necesidad Mi necesidad Oh mi Jesús Oh mi Jesús Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Él me da todo Él me da todo Nada me faltará Nada me faltará Conoces bien Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad Oh mi Jesús Oh mi Jesús Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Él me da todo Él me da todo Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Conoces bien Conoces bien Mi necesidad Mi necesidad Oh mi Jesús Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Él me da todo Él me da todo Nada me faltará Nada me faltará Conoces bien Mi necesidad Conoces bien Mi necesidad Mi necesidad, oh mi Jesús, tú lo sabes bien, Él me da todo, nada me faltará. Conoces de mi necesidad, Él me da todo, nada me faltará. Conoces de mi necesidad. Él me da todo, nada me faltará. Conoces de mi necesidad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Conoces de mi necesidad. Conoces de mi necesidad. Conoces de mi necesidad. Conoces de mi necesidad.